4-3 perdiendo por una, ya se coloca aquí, viene lanzamiento afuera y alto, primer lanzamiento malo para Keuri Bruno, 4 malas en el primero y en auto carrera, saca un fly profundo, la busca el exfilter de Maurio Páez, la espera y la captura para el primer, out the leading. Fly fácil, ferretería Plasencio, todos los efectos ferreteros, ferretería Plasencio. Exhibiendo ya la maestría de los batazos por sus previos, Mario Páez, hay un out, cuando el trato viene Daniel Marte, de picorazo, primero volo malo para Daniel Marte, Marte, conector sencillo, remolgador de la primera para Domingo Cremellera, saca una línea para el eje de la busca, Mario Páez, la espera y la captura para el segundo, out the leading, out fácil, diferente de la atención, todos los efectos ferreteros, no tan fácil, tuve que correr hacia la raya, ya Mario Páez, para lograr atrapar el batazo, cuando hay dos Aox y al trato que no es peligroso, Wilfredo Marte, hola de picorazo, primera volo malo para el genio del bateo, Wilfredo Marte. Bola de picorazo, si van todos, dos bolas malas seguidas para Wilfredo Marte, listo ya, Manuel Fermín, saca un flag profundo para el centerfield, a buscar el rightfield en la espera, bueno, la bola se fue, a ver así, a ver así, home run, la pizarra, Domingo Cremellera informa, la cepa de Miguel, el escol del partido, cinco carreras por tres, el rightfield me engañó, realmente igual, Mirfi Castillo como que pensaba que tenía la bola, pero finalmente era le borrón, cuando el plato viene Luis Ureña tercero de feo, se pasó por el gol de capo corto en su primer turno, la velocidad de la valla y por encima es cuadrangular 513 partido de este año el año pasado con esta 14 y en lo que yo estuve a lo que yo estuve y el primer activo un nuevo parte por la primera buena bala para luis ureña y estoy aquí y el lanzamiento paul por la derecha como el tubo de los dominican de nuevo el pitcher manuel carmín perdiendo el juego ahora por dos la bota profunda para el centro fin la bola finalmente no atrapa el centro raúl martínez para el tercer del partido 4 y en tres entradas completas a pizarro domingo cremellera informa domingo cremellera está ganando de juego con el score de 5 carreras por 3 que la bola se lesionó por la derecha Gracias.